Música Paz y bien hermanitos míos, yo soy su amiga Paola Sassuet, influencer católica Y bueno, pues para recordarles que este mes de junio es un mes sumamente especial Es un mes que está dedicado al sagrado corazón de Jesús Es un mes para orar por él con fervor y con entrega Y pues queremos presentarles este mes unas meditaciones diarias En la voz y en la locución de la hermanita Adriana Riccardi Coordinadora Nacional del Movimiento de la Llama de Amor De nuestra mamacita hermosa María en Argentina Y bueno, pues queremos dedicarles en conjunto Pues este mes completo de meditaciones dedicadas a nuestro Señor Simbolizando cada día del mes con un ardo Que es pues obviamente esta flor tan hermosa que él disfrutaba tanto Y bueno, pues esperemos que disfruten mucho de estas meditaciones Que nos ayuden a compartirlas Y que nos ayuden siempre a honrar y a glorificar siempre La llama de amor de Dios, de nuestra mamacita María En un solo corazón Y en este mes de junio al sagrado corazón de Jesús Nuestro Salvador y nuestro Redentor Te amamos mucho, mi Jesús precioso Muy buenos días, queridos hermanitos, hermanitas Vamos a comenzar en este jueves eucarístico y sacerdotal Con las meditaciones diarias para cada día del mes del sagrado corazón de Jesús Nos ponemos en presencia del Señor Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén En este jueves 22 de junio Oh sagrado corazón, corazón eucarístico Oh Señor, oh mi amor Que aquel jueves santos Te quisiste quedar entre nosotros Perpetuado en el plan sagrado Señor, te conviertes en nuestro alimento Para que algún día veamos el cielo Cuántos hoy del supremo regalo Se han olvidado y lo han despreciado Cuántos hermanos están profanando tu cuerpo santo Sabes Señor Muy pocos creen que estás en el pan vivo Que el vino en tu sacratísima sangre Se ha convertido Oh mi Cristo Cuántos corazones perdidos Señor, que nos obsequias en las especies santas de la vida De las almas Que pocas de ellas Te besan Cuando en ellas entra Jacinta de Fátima Te llamaba el Jesús escondido Al saber que estabas en el pan bendito Oh Señor, que renuevas el supremo sacrificio Y te ofreces permanentemente para nuestra salvación Te pido perdón por todos los que no sabemos Verte presente en el pan de Dios Y no te damos permanente adoración Enamorándome de ti, mi amado Jesús Oh amadísimo, oh piadosísimo Sagrado corazón de Jesús Dame tu luz Enciende en mí el ardor del amor Que sos vos Y haz que cada latido Sea guardado en el sagrario Para que yo pueda rescatarlo Al buscarlo en el pan sagrado Y de este modo Vivas en mí Y te pueda decir siempre sí Amén Ofrezcamos una mortificación al Señor Por todos los ultrajes y sacrilegios Cometidos contra su santísimo cuerpo Y sacratísima sangre Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Derrama el efecto de gracia De tu llama de amor Sobre toda la humanidad Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Y siempre Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Amén